La actriz nominada al Oscar sigue en medio de la polémica y Alicia Aparicio, la estrella de la película, Roma. Foto, Getty y Machis durante el lunes por la tarde la coordinadora del cine. En México, Rosana Barro, da a conocer que existía un chat en el que varias actrices estaban impidiendo que Yalicha Aparicio fuera nominada en la entrega de los premios Ariel. Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia del Cine Mexicano, que Yalicha Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más, escribió Barro. No creo que la arroba Academia Sinem se haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia. En la historia de los Arieles ya han premiado a no actores, o no. La jaula de oro por ejemplo. ¿Qué feo que exista tanta doble moral entre los colegas? ¿A qué le tienen miedo? Agregó. No creo que la arroba Academia Sinem se haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia. En la historia de los Arieles ya han premiado a no actores, o no. La jaula de oro por ejemplo. ¿Qué feo que exista tanta doble moral entre los colegas? ¿A qué le tienen miedo? María José Cuevas, arroba María José Cuevas, februari 12, 2019. Sin embargo, según vaya vaya los nombres de las actrices que realizaron este son, Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zabaleta. A pesar de esto ninguna actriz se ha pronunciado por estas acusaciones.